Mire, vamos con otros temas. Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI, denunció penalmente al exgobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, por desvío de recursos públicos. En conferencia, el dirigente del PRI aseguró que Ávila desvió más de 1.360 millones de pesos durante su administración del 2011 al 2017, que no pudo comprobar en qué gastó el dinero del Fondo de Aportaciones ni del presupuesto dedicado a la salud y a la educación. Recordemos que Eruviel era parte de las filas del PRI hasta que este año se incorporó al Partido Verde. Vamos a escuchar lo que dijo Alito Moreno. Lo que sí es increíble, ¿a poco se volvió rata desde que se salió del PRI? O sea, ¿ahora sí ya lo va a denunciar? ¿Ya antes lo estaba encubriendo? ¿O a poco? ¿A poco? ¿A poco? Se acaba de dar cuenta. Se salió hace tres meses, ¿no? Y hace tres meses vino una luz, ¿no? El Espíritu Santo iluminó a San Alito y le dijo, Eruviel es rata, hijos de su madre, no tienen vergüenza. En el caso específico del exgobernador Eruviel Ávila Villegas, del Estado de México, presentamos denuncia penal por los delitos de peculado, desvío de recursos públicos por más de mil trescientos sesenta y cinco millones de pesos, por no haber comprobado, esto está acreditado, los recursos públicos federales que les entregaron fondo de aportaciones y sobre todo en los temas de salud, que es de conocimiento público y se ha vertido en medios de comunicación denuncias que hay en el Estado de México por más de veinte mil millones de pesos. Miren, respuesta, el ahora senador aseguró que su excompañero está enojado por quedarse con el cascarón del PRI y él está abierto a cualquier investigación. También mencionó que varias de las salidas de los miembros del PRI son causadas por la mala dirigencia de Moreno. ¿Qué rica la verdad lo que dijo Alito Moreno? Perdón, Maldito Moreno. Quiero decir es que las cuentas de mi gestión están claras, transparentes, el que nada debe, nada teme, así que se investiga, que se investigue lo que sea necesario, hombre. Como podemos ver, cada día miles y miles de PRIistas están yendo del PRI por esta mala dirigencia de Malito Moreno. Yo expreso mis condolencias a mis amigas y amigos del PRI, tan lejos de Dios y tan cerca de Malito Moreno, caray. Pues está mi tata pa' mi nana, ¿no? Porque sus chistes de Malito Moreno y caray, la contundencia con la que habla y entonces que fue un muy, muy convencido PRIista hasta que llegó Malito Moreno. Más bien, lo que necesitan es una alianza con el gobierno, ¿no? Yo no digo que haya absolutamente nada, pero por un lado el señor Moreno se da cuenta de que el señor Herubiel robó cuando se va del PRI y después ahora ya el PRI es lo más malo cuando lo hicieron hasta gobernador. Le digo, pues la vida al revés, y un hombre cercanísimo a Peñarito, bueno, cercanísimo no, pero sí le abrió la puerta, por supuesto, el presidente Peña a la gubernatura del Estado de México. Pero en fin, así son las cosas.